Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Parte número 4 del capítulo 8. Santificación. La naturaleza de la santificación. En un estudio previo afirmamos que la clave del significado de la doctrina del Nuevo Testamento con respecto a la expiación se encontraba en el sacrificio ritual del Antiguo Testamento. De igual manera, alcanzaremos el significado de la doctrina de santificación del Nuevo Testamento mediante un estudio del uso en el Antiguo Testamento del vocablo santo. Al comienzo, obsérvese que santificación, santidad, consagración son sinónimos. Lo son también santificado y santo. Santificar es lo mismo que hacer santo o consagrar. El vocablo santo proporciona las ideas siguientes. 1. Separación. Santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina. Su significado original es el de separación. Por lo tanto, la santidad representa aquello en Dios que lo hace separado de todo lo terreno y humano, es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina. Cuando el santo desea emplear a una persona u objeto en su servicio, lo separa para el uso común y en virtud de su separación, la persona u objeto se convierte en santo. 2. Dedicación. La santificación incluye tanto una separación de algo como una dedicación a algo. Es la condición de creyentes según son separados del pacto y del mundo, hechos participantes de la naturaleza divina y consagrados a la comunión y servicio de Dios por medio del mediador. La palabra santo se emplea principalmente con relación a la adoración. Cuando se le aplica a los hombres o a las cosas, expresa el pensamiento de que son empleados a su servicio y dedicados a él. En sentido especial, su propiedad. Israel es una nación santa porque fue dedicada al servicio de Jehová. Los levitas son santos porque estaban especialmente dedicados a los servicios del tabernáculo. Los sábados y días de fiesta son santos porque representan la dedicación o consagración del tiempo a Dios. 3. Purificación. Mientras que el significado primero de santo es el de separación para el servicio, la idea de purificación está implicada o encerrada también. El carácter de Jehová ejercía influencia en todo aquello que se le dedicaba a él. De ahí que el hombre dedicado al Señor debía compartir su naturaleza. Las cosas dedicadas a él debían de ser limpias. La limpieza es una condición de santidad, pero no la santidad misma, que es en primer lugar separación y dedicación. Cuando Jehová elige y separa a una persona u objeto para su servicio hace algo o hace que se haga lo cual santifica o hace santo a la persona u objeto. Los objetos inanimados eran consagrados al ser ungidos con aceite. Éxodo 40 del 9 al 11. La noción israelita fue santificada mediante la sangre del sacrificio del pacto. Éxodo 24 8. Con referencia Hebreos 10 29. Los sacerdotes eran santificados por Moisés, representante de Jehová, que los lavaba con agua y los ungía con aceite y los rociaba con la sangre de la consagración. Lea Levítico capítulo 8. De la misma manera que los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban o prefiguraban el sacrificio de Cristo, así también los parios, lavacros y unciones del sistema mosaico simbolizaban la verdadera santificación hecha posible por la obra de Cristo. De manera entonces que, como Israel fue santificada por la sangre del pacto, así también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hebreos 13 12. Jehová santificó a los hijos de Aarón para el sacerdocio por medio de la mediación de Moisés, y por el agua, el aceite y la sangre. Dios el Padre, primera de Tesalonicenses 5 23, santifica a los creyentes para el sacerdocio espiritual. Primera de Pedro 2 5, por la mediación del Hijo, primera de Corintios 1 2 1 30, Efesios 5 26, Hebreos 2 11, y por medio de la palabra, Juan 17 17 15 3, la sangre, Hebreos 10 29 13 12, y el Espíritu, Romanos 15 16, primera de Corintios 6 11, primera de Pedro 1 2. 4. Consagración. Consagración en el sentido de vivir santa y justamente. ¿Qué diferencia hay entre justicia y santidad? La justicia representa la vida regenerada. Según concuerda con la ley divina, los hijos de Dios viven piamente. Primera de Juan 3 6 al 10. La santidad es la vida regenerada y dedicada al servicio divino, según concuerda con la naturaleza divina. Y esto reclama la remoción de cualquier inmundicia o suciedad que pudiera obstaculizar ese servicio. Primera de Pedro 1 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. De manera entonces que la santificación abarca la remoción de cualquier mancha o contaminación que sea contraria a la santidad de la naturaleza divina. Después de la consagración de Israel, la cuestión surgiría naturalmente. ¿De qué manera debe vivir un pueblo santo? Para responder a esta pregunta, Dios les dio un código de leyes santas que se encuentra en el libro de Levítico. De manera entonces que de la consagración de Israel siguió la obligación de vivir una vida santa. Lo mismo se puede decir del creyente. Aquellos a quienes se les declara santificados, Hebreos 10 10, son exhortados a seguir la santidad. Hebreos 12 14, los que han sido limpiados. Primera de Corintios 6 11, son exhortados a limpiarse a sí mismos. Segunda de Corintios 7 1 5 servicio. El pacto es un estado de relación con Dios y el hombre en el cual el Señor es el Dios de los hombres y estos su pueblo, lo que significa su pueblo adorador. El vocablo santo expresa esta relación derivada del pacto. El servir a Dios en esta relación equivale a ser sacerdote. De ahí que se describa a Israel como nación santa y reino de sacerdotes. Éxodo 19 6. Cualquier corrupción que afecte o empañe esas relaciones deben ser limpiadas con el agua o la sangre de la purificación. De igual manera, los creyentes del Nuevo Testamento son santos, es decir, personas santas y consagradas. Mediante la sangre del pacto se han convertido en el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2 9 y versículo 5. Ofrecen el sacrificio de alabanza. Hebreos 13 15. Y se dedican a sí mismos como sacrificios vivos en el altar de Dios. Romanos 12 1. Vemos así que el servicio espiritual es un elemento esencial de santificación o santidad, pues este es el único sentido en el cual el hombre puede pertenecer a Dios, es decir, como adorador de Dios, rindiéndole servicio. El apóstol Pablo expresa perfectamente este aspecto de la santidad cuando habló de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Dijo Pablo en Hechos 27 33. Santificación abarca posesión de parte de Dios y servicio a Dios. El tiempo de la santificación. La santificación es número 1. Relativa a posición es en Cristo e instantánea. Número 2. Práctica y progresiva. 1. Relativa a posición en Cristo e instantánea. La siguiente es una declaración con respecto a la enseñanza referente a la segunda obra precisa o definida de gracia, formulada por una persona que enseñó esa doctrina durante muchos años. Y cito, La justificación es considerada una obra de gracia por la cual los pecadores son hechos justos y liberados de sus hábitos pecaminosos cuando acuden a Cristo. Pero en el meramente justificado queda un principio corrupto, un árbol malo, una raíz de amargura que continuamente inclina al pecado. Si el creyente obedece este impulso y peca voluntariamente, deja de ser justificado. De ahí la conveniencia de que esa raíz sea extirpada, a fin de disminuir las probabilidades de una reincidencia. La extirpación de esta raíz pecaminosa se denomina santificación. Es por lo tanto la limpieza de la naturaleza de todo pecado innato por la sangre de Cristo aplicada por medio de la fe cuando se ha realizado una consagración amplia y el fuego refinador del Espíritu Santo que quema toda la es, cuando todo se coloca sobre el altar del sacrificio. Esta y sólo esta es la verdadera santificación, una segunda obra de gracia clara, precisa, definida, subsiguiente a la justificación y sin la cual es muy probable que la justificación se pierda. La definición procedente nos enseña que una persona puede ser salva o justificada sin ser santificada. Esta teoría, sin embargo, es contraria a lo que nos enseña el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo se dirigía a todos los creyentes denominándolos santos, literalmente significa santificados y en calidad de ya santificados. Primera de Corintios 1, 2, 6, 11. Sin embargo, la misma carta fue escrita para corregir a esos creyentes debido a la carnalidad y hasta pecado manifiesto. Primera de Corintios 3, 1, 5, 1, 2, 7 y 8. Eran santos y santificados en Cristo, pero algunos de ellos estaban lejos de serlo en su vida cotidiana. Habían sido llamados a ser santos, pero no caminaban dignos de la vocación a la cual habían sido llamados. Según el Nuevo Testamento, hay un aspecto en el cual la santificación es simultánea con la justificación. 2. Práctica y progresiva. Pero, ¿consiste la santificación sólo en dar o proporcionar la posición de santos? No, puesto que esa separación inicial es el comienzo de una vida progresiva de santificación. Todos los creyentes están separados para Dios en Jesucristo y de esta separación nace la responsabilidad de vivir para Cristo. Esta separación debe seguirse diariamente y el creyente debe procurar ser cada día más semejante a Cristo. La santificación es la obra de la gracia gratuita de Dios por la cual nuestro ser todo es renovado según la imagen de Dios y capacitado más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. Esto no significa que crecemos hasta alcanzar la santificación, sino que progresamos en la santificación. La santificación es tanto absoluta como progresiva. Absoluta en el sentido de que se trata de una obra hecha de una vez para siempre, Hebreos 10.14, y progresiva en el sentido de que el creyente debe seguir la santidad, Hebreos 12.14, y perfeccionar su consagración limpiándose de toda inmundicia, 2 Corintios 7.1. La santificación está relacionada con la posición y es práctica. Se dice que está relacionada con la posición puesto que es primordialmente un cambio de posición por el cual el pecador corrompido es cambiado en un adorador santo. Es práctica en el sentido que demanda una vida justa. La santificación en lo que a posición respecta es indicada por el hecho de que el apóstol Pablo se dirige a todos los corintios denominándolos santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Primera de Corintios 1.2. La santificación progresiva es insinuada por el hecho de que algunos de ellos son descritos como carnales. Primera de Corintios 3.3, lo cual significa que su condición presente no se elevaba a la altura de su posición que les había sido dada por Dios, de ahí que sean exhortados a limpiarse de toda inmundicia y perfeccionar su consagración. Los dos aspectos de santificación quedan denotados en virtud de que aquellos a quienes se les escribe denominándoseles santificados y santos. Primera de Pedro 1.2.2.5 son exhortados a ser santos. Primera de Pedro 1.1.5. Los que están muertos al pecado, como dice Colosenses 3.3, son exhortados a mortificar, de hecho, a hacer morir sus miembros pecaminosos. Colosenses 3.5. Se exhorta a los que se han despojado del viejo hombre, Colosenses 3.9, a que se vistan o revistan del nuevo. Efesios 4.22, Colosenses 3.8. Los medios divinos de la santificación. Los medios divinamente señalados por Dios para la santificación son la sangre de Cristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El primero proporciona, en primer lugar, una santificación absoluta, y en lo que a posición respecta, es la obra consumada que proporciona al penitente una posición perfecta con relación a Dios. El segundo es interno y afecta la transformación de la naturaleza del creyente. El tercero es externo y práctico, y se refiere a la conducta práctica del creyente. De manera entonces que Dios ha hecho provisión o tomado medidas tanto para la santificación externa como la interna. 1. La sangre de Cristo. Eterna, absoluta, posicional. Hebreos 13.12, 10.10, 10.14, 1 Juan 1.7. ¿En qué sentido es una persona santificada por la sangre de Cristo? Como resultado de la obra consumada de Cristo, el penitente es cambiado de un pecador corrompido a un adorador santo. La santificación es el resultado de esa obra maravillosa realizada por el Hijo de Dios cuando se ofreció a sí mismo para quitar el pecado por medio de su sacrificio en el calvario. En virtud de ese sacrificio, el creyente ha sido para siempre apartado para Dios. Su conciencia es limpiada y el mismo es transformado de un pecador inmundo o impuro en un adorador santo, unido en permanente comunión con el Señor Jesucristo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, como dice Hebreos 2.11. El que haya también un aspecto progresivo o continuado de la santificación por la sangre es insinuado o indicado en primera de Juan 1.7, donde dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Para que haya comunión entre un Dios santo y el hombre debe haber necesariamente una provisión para remover el pecado que es una barrera para esa comunión, puesto que hasta el hombre mejor es imperfecto. Cuando el profeta Isaías recibió su visión de la santidad de Dios, fue conmovido por la conciencia de su propia impiedad o maldad y no se encontraba en condición alguna de oír el mensaje de Dios hasta que un carbón o brasa del altar hubo limpiado sus labios. La conciencia del pecado empaña la comunión con Dios. La confesión y la fe en el eterno sacrificio de Cristo quita la barrera. Primera de Juan 1.9. 2. El Espíritu Santo. Santificación interna. Primera de Corintios 6.11. Segunda de Tesalonicenses 2.13. Primera de Pedro 1.1.2. Romanos 15.16. En estos pasajes, la santificación por medio del Espíritu Santo es considerada como el comienzo de la obra de Dios en el alma del hombre, llevándolo al conocimiento pleno de la justificación mediante el rociamiento de la sangre de Cristo. Así como el Espíritu se movía sobre el caos primitivo en Génesis 1.2 y fue seguido de la palabra o verbo divino que trajo el orden, así también el Espíritu de Dios cobija o fecunda el alma regenerada, preparándola para recibir la luz y la vida de Dios. Segunda de Corintios 4.6. El capítulo 10 de Hechos nos proporciona oportunidades concretas de santificación por el Espíritu Santo. Durante los primeros años de la iglesia, la evangelización de los gentiles fue demorada, puesto que muchos de los cristianos judíos consideraban inmundos a los gentiles y no santificados o no consagrados, porque no obedecían las leyes relativas a los alimentos y otros reglamentos mosaicos. Se requería una visión para convencer a Pedro que lo que el Señor había limpiado no debía llamarse común o inmundo. Esto significaba que Dios había hecho provisión o tomado medidas para la santificación de los gentiles, a fin de que fueran su pueblo. Y cuando el Espíritu de Dios cayó sobre los gentiles reunidos en la casa de Cornelio, no hubo duda alguna con respecto al asunto, sin tener en cuenta si seguían o no las ordenanzas mosaicas fueron santificados por el Espíritu Santo. Romanos 15, 16. Y Pedro desafió a los judíos que estaban con él a que negaran si se atrevían el símbolo exterior de la limpieza interior de estos gentiles. Hechos 10, 47, 15, 8, 3. La Palabra de Dios. Santificación externa y práctica. Juan 17, 17. Efesios 5, 26. Juan 15, 3. Salmo 119, 9. Se dice de los creyentes que son renacidos por la Palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23. La Palabra de Dios ilumina al hombre y le hace comprender la locura y maldad de su vida. Cuando obedece la Palabra, se arrepiente y cree en Cristo, es limpio por la Palabra que oye. Este es el comienzo de la limpieza que debe continuar durante toda la vida del creyente. En el momento de su consagración, el sacerdote israelita recibía un baño sacerdotal completo que jamás se repetía. Era una labor hecha de una vez por todas, pero se le requería que se lavara las manos y los pies diariamente. De igual manera, la persona regenerada ha sido lavada. Tito 3, 5. Pero debe haber un proceso diario de limpieza, de la contaminación e imperfecciones, a medida que son reveladas por la Palabra de Dios, la cual es el espejo del alma. Santiago 1, 22 al 25. Debe lavarse las manos, es decir, sus acciones deben ser justas. Debe lavarse los pies, en otras palabras, debe mantenerse libre de suciedad que fácilmente puede adherirse a los pies calzados de sandalias de los peregrinos que transitan por los caminos del mundo. Puntos de vista erróneos con respecto a la santificación. Muchos creyentes arriban a la conclusión de que el mayor obstáculo que se interpone para alcanzar la santidad es la carne, que frustra o desbarata el progreso hacia la perfección. ¿Cómo puede el hombre liberarse de las ataduras de la carne? Bueno, se han presentado tres puntos de vista erróneos. A saber, son los siguientes. Uno, erradicación. La erradicación, o el arrancar de raíz, por así decirlo, el pecado innato, constituye uno de los puntos de vista que se enseña. El señor Lewis Sperry Chaffer escribe lo siguiente, y cito, si se realiza la erradicación de la naturaleza del pecado, no habría muerte física, puesto que la muerte física es el resultado de dicha naturaleza. Romanos 5, 12 al 21. Los padres que han experimentado la erradicación engendrarían hijos que no heredan la naturaleza caída, pero aún cuando se lograra la erradicación, existiría todavía el conflicto con el mundo, la carne, aparte de la naturaleza de pecado, y el diablo, puesto que la erradicación o arranque de raíz de estos es claramente antibíblico y no figura en la teoría misma. Cerro cita, la erradicación es asimismo contraria a la experiencia. Dos, legalismo. Legalismo o el cumplir reglas y reglamentos. El apóstol Pablo nos enseña que la ley no puede santificar. Romanos 6, como tampoco justificar. Romanos 3, la verdad es presentada y desarrollada en la carta a los gálatas. De ninguna manera el apóstol desprecia o desestima la ley, la defiende frente a una concepción equivocada de su propósito. Si un hombre debe salvarse del pecado, se salvará mediante un poder que reside fuera del hombre mismo. Empleamos la ilustración de un termómetro. El tubo de cristal y el mercurio representan a la persona, los grados, la ley. Ahora bien, imaginémonos que el termómetro comienza a hablar consigo mismo y dice, no he subido hoy hasta la altura que debo, procuraré subir hasta los 35 grados. Ahora, ¿puede el termómetro alcanzar la temperatura que se propone? No, puesto que debe depender de las condiciones que le rodean, de las condiciones fuera de sí mismo. De igual manera, el hombre que percibe que no ha alcanzado el nivel divino no puede elevarse por sí mismo hasta llegar a ese nivel. Debe recibir una energía que está fuera de sí mismo y esa energía es el poder del Espíritu Santo. 3. Asetismo. Asetismo o el intentar dominar la carne y alcanzar la santidad mediante sufrimientos y privaciones infligidos a uno mismo, método seguido por católicos o romanos e hindús. Este método parece basarse u originarse en una creencia pagana antigua, según la cual toda la materia, incluso el cuerpo, es mala. El cuerpo es, por lo tanto, una traba para el espíritu y cuanto más se le castiga y domina, tanto más rápidamente será liberado el espíritu. Esa teoría es contraria a las sagradas escrituras, las cuales nos enseñan que Dios creó todo muy bueno. Es el alma y no el cuerpo que peca. Por lo tanto, los impulsos pecaminosos y no la carne son los que deben reprimirse. El asetismo es la tentativa de subyugar la carne mediante el esfuerzo propio, pero el yo del hombre no puede vencerse o dominarse a sí mismo. Eso es obra del Espíritu Santo. 5. El método verdadero de la santificación. El método bíblico de tratar con la carne debe fundamentarse claramente en la provisión objetiva para la salvación, la sangre de Cristo y la provisión subjetiva, el Espíritu Santo. La liberación del poder de la carne debe producirse entonces por la fe en la expiación y por la obediencia a los impulsos del Espíritu. Con respecto a lo primero, se habla en el capítulo 6 del libro a los romanos y con referencia a los segundo en la primera sección del capítulo 8 del libro mencionado. 1. Fe en la expiación. Imaginémonos que había judíos presentes, como con frecuencia era el caso, mientras que Pablo exponía o presentaba la doctrina de la purificación por la fe. Nos imaginamos que decían en tono de protesta, esta es una herejía de las más peligrosas. El decirle a la gente que sólo necesita creer en Jesucristo y que no puede hacer nada con respecto a la salvación, puesto que es por la gracia de Dios, dará como resultado que se conviertan en personas descuidadas con respecto a la conducta. Pensarán que lo que hacen poco importa mientras crean. La doctrina de ustedes con respecto a la fe promueve el pecado. Si la justificación es sólo por gracia, sin obras, ¿por qué apartarse del pecado? ¿Por qué no continuar en el pecado para alcanzar más gracia? Ahora, Pablo fue acusado por sus enemigos de predicar esta doctrina. Romanos 3.8.6.1. Con indignación, el apóstol rechaza semejante tergiversación y dice, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La continuación en el pecado es imposible para una persona realmente justificada debido a su unión con Cristo en la muerte y en la vida. Mateo 6.24. En virtud de su fe en Cristo, el hombre salvado ha disfrutado de una experiencia que abarca una separación tan definida del pecado, que se la describe como muerte al pecado, y una transformación tan radical que se la califica de resurrección. La experiencia o acontecimiento que aludimos es simbolizado por el bautismo en agua. La inmersión del convertido es un testimonio de que, en virtud de su unión con el Cristo crucificado, ha muerto para el pecado. El levantarse del agua es un testimonio de que su contacto con el Cristo resucitado significa que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en novedad de vida. Cristo murió por el pecado a fin de que nosotros muramos al pecado y con respecto a él. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. La muerte cancela todas las obligaciones y rompe todos los vínculos. Por medio de la unión con Cristo, el creyente ha muerto para la antigua vida, y las cadenas del pecado han sido rotas. Así como la muerte libera al esclavo de su esclavitud, también la muerte del cristiano, en lo que a su antigua vida respecta, lo libera de la esclavitud del pecado. Continuando la ilustración, diremos lo siguiente. La ley no tiene jurisdicción sobre un hombre, muerto. Sin tener en cuenta el crimen que haya cometido una vez muerto, está fuera del alcance de la justicia humana. De igual manera, la ley de Moisés, violada con frecuencia por el convertido, no puede arrestarlo, puesto que el creyente, en virtud de su comunión con Cristo, de su vida con Él, está en realidad muerto. Romanos 7, 1 al 4, 2 Corintios 5, 14. La palabra dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todos. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al morir, Cristo puso fin a ese estado terreno en el cual el Señor tenía contacto con el pecado, y su vida es ahora una comunión ininterrumpida con Dios. Los creyentes, aunque están aún en el mundo, pueden compartir la vida de Cristo, puesto que están unidos a Él. ¿De qué manera? Así también, dice la palabra, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿qué significa todo esto? Dios ha dicho que por medio de nuestra fe en Cristo estamos muertos al pecado y vivos a la justicia. Queda una cosa por hacerse, y es creer a Dios y reconocer o llegar a la conclusión de que estamos muertos al pecado. Dios dijo que cuando Cristo murió, nosotros morimos al pecado. Cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos para vivir una vida nueva. Debemos continuar considerando estas verdades como absolutamente ciertas, y luego, al considerarlas así, se convertirán en algo poderoso en nuestra vida, puesto que nos transformamos en lo que nos consideramos ser. Se ha señalado una distinción de importancia, es decir, la que hay entre las promesas y los hechos de la Biblia. Jesús dijo lo siguiente, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esa es una promesa, porque reside en el futuro, es algo que ha de hacerse. Pero cuando el apóstol Pablo afirma y dice, Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, expresa un hecho, algo que ha sido hecho. Compare la declaración de Pedro que dice, por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Y cuando el apóstol Pablo declara que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, expresa un hecho, algo que se ha hecho. La pregunta que aún queda en pie es la siguiente, ¿estamos dispuestos a creer lo que Dios declara que son hechos con respecto a nosotros? Recordemos que la fe es la mano que acepta lo que Dios ofrece libremente. ¿No será acaso que el despertar de uno a la conciencia de su posición en Cristo constituye lo que algunas personas han descrito como la segunda obra definida de gracia? 2. Obediencia al Espíritu. En Romanos capítulos 7 y 8 se continúa desarrollando el tema de la justificación. Trata de la liberación del creyente del poder del pecado y de su crecimiento en santidad. En el capítulo 6 vemos que la victoria sobre el poder del pecado fue obtenido por la fe. El capítulo 8 presenta otro aliado en la batalla contra el pecado, el Espíritu Santo. En calidad de fondo para el capítulo 8 estudia el pensamiento que subraya el contenido del capítulo 7 que presenta el cuadro de un hombre que se vuelve a la ley para santificación. Pablo demuestra aquí que la ley es impotente para salvar y santificar, no porque la ley no sea buena sino por esa predisposición pecaminosa de la naturaleza del hombre conocida con el nombre de carne. Señala que la ley revela el hecho o realidad del pecado o realidad del pecado, verso 7, la ocasión, verso 8, el poder, verso 9, el engaño, verso 11, el efecto, versos 10 y 11, y la pecaminosidad del mismo, verso 13. Pablo, que parece estar describiendo su propia experiencia pasada, nos dice que la misma ley que deseaba ardientemente observar o cumplir agitaba impulsos pecaminosos dentro de él. El resultado era una guerra, por así decirlo, civil en el alma. Se siente impedido de hacer lo bueno que quiere e impedido a hacer lo malo que odia. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La última parte del capítulo 7 presenta evidentemente el cuadro de un hombre bajo la ley que ha descubierto la profunda espiritualidad de esa ley, pero que al procurar cumplirla descubre que es obstaculizado por el pecado que hay o que habita en él. ¿Por qué describe el apóstol Pablo este conflicto? Para demostrar que la ley es tan impotente para santificar como lo es para justificar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Compare con el capítulo 6, verso 6, y el apóstol Pablo, que ha estado describiendo experiencias bajo la ley, testifica gozosamente con respecto a su experiencia bajo la gracia y dice gracias a Dios que viene la liberación por Jesucristo Señor nuestro. Con este grito de triunfo comenzamos el capítulo 8, el cual es maravilloso y que tiene como tema dominante el liberarse de la naturaleza pecaminosa por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hay tres muertes en las cuales el creyente debe tomar parte. Número uno, la muerte en el pecado, nuestra condenación, Efesios 2.1, Colosenses 2.13. El pecado ha llevado al alma a esa condición cuya penalidad es la muerte espiritual o separación de Dios. Número dos, la muerte por el pecado, nuestra justificación. Cristo sufrió sobre la cruz la sentencia de una ley violada y sufrió esa sentencia por nosotros y nosotros, por lo tanto, somos considerados como personas que han sufrido la muerte en Él. Lo que hizo por nosotros es considerado como hecho por nosotros. Segunda de Corintios 5.14, Galatas 2.20. Se nos considera legal o judicialmente libres de la pena de la ley violada si mediante la fe personal consentimos en la transacción. Número tres, muerte al pecado, nuestra santificación. Romanos 6.11. Lo que es verdadero para nosotros debe hacerse una realidad en nosotros. Lo que es judicial o legal debe hacerse práctico. La muerte en lo que respecta a la penalidad del pecado debe ser seguida por la muerte en lo referente al poder del pecado. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Romanos 8.13. Así como la savia que asciende en el árbol hace desprender las hojas secas que han resistido la helada y las tormentas, así también el Espíritu Santo que habita en el hombre desaloja las imperfecciones y los hábitos de la antigua vida. Completa santificación. Esta verdad se discute con frecuencia bajo el tema de perfección cristiana. Número uno, su significado. Hay dos clases de perfección, la absoluta y la relativa. Es absolutamente perfecto aquello que no se puede perfeccionar o mejorar. Esta perfección es sólo de Dios. Es relativamente perfecto aquello que cumple el fin para lo cual ha sido designado. Esta perfección le es posible al hombre. El vocablo perfección en el Antiguo Testamento tiene el significado de justo y recto. Génesis 6.9. Job 1.1. Al evitar los pecados de las naciones limítrofes, Israel podría ser perfecto. Deuteronomio 18.13. La esencia de la perfección en el Antiguo Testamento es el sincero deseo y determinación de hacer la voluntad de Dios. A pesar de todos los pecados que empañan su historia personal, David puede ser considerado un hombre perfecto o un hombre según el corazón de Dios, puesto que el propósito supremo en su vida era obedecer la voluntad de Dios. El vocablo perfecto y sus derivados tienen una variedad de aplicaciones en el Nuevo Testamento y por lo tanto debe ser interpretado de acuerdo con el sentido en los cuales los términos son empleados. Se usan varias palabras griegas para dar la idea de la perfección. 1. Una de las palabras significa ser completo en el sentido de ser apto o apropiado para cumplir cierta tarea o alcanzar determinado fin. Segunda de Timoteo 3.17. 2. Otro de los vocablos denota cierto fin obtenido mediante el crecimiento o desarrollo mental y moral. Mateo 5.48. 19.21. Colosenses 1.28. 4.12. Hebreos 11.40. Número 3. El vocablo empleado en segunda de Corintios 13.9. Efesios 4.12 y Hebreos 13.21 significa bagaje o equipo completo. Número 4. La palabra empleada en segunda de Corintios 7.1 significa terminar. Número 5. El vocablo empleado en Apocalipsis 3.2 significa llenar, cumplir o atestar o henchir como en el caso de una red de pescar y rellenar o nivelar una depresión o sitio hueco. La palabra describe los aspectos siguientes de la vida cristiana. Número 1. La perfección en Cristo en lo que a posición respecta. En Hebreos 10.14. El resultado de la obra de Cristo para nosotros. Número 2. Madurez espiritual y entendimiento en contraposición con niñez espiritual. Primera de Corintios 2.6. 14.20. Segunda de Corintios 13.11. Filipenses 3.15. Segunda de Timoteo 3.17. Número 3. Perfección progresiva. Cálatas 3.3. Número 4. Perfección en ciertos aspectos. La voluntad de Dios, el amor hacia el hombre y servicio. Colosenses 4.12. Mateo 5.48. Hebreos 13.21. Número 5. La perfección final de la persona en el cielo. Colosenses 1.28 y 22. Filipenses 3.12. Primera de Pedro 5.10. Número 6. La perfección final de la iglesia o el cuerpo social o corporativo de creyentes. Efesios 4.13. Juan 17.23 y 24. 2. Sus posibilidades. El Nuevo Testamento presenta dos aspectos generales de la perfección. Número 1. Perfección como don de la gracia. La cual perfección constituye la posición perfecta o categoría que se le da al penitente por haber creído en Cristo. Se le considera perfecto puesto que tiene un salvador perfecto y una justicia perfecta. Número 2. La perfección es en realidad creada o producida en el corazón del creyente. Uno puede recalcar con exceso el primer aspecto hasta descuidar el cristianismo práctico. Persona semejante fue aquella que después de una conferencia sobre la vida victoriosa le dijo al orador lo siguiente. Tengo todo eso en Cristo. ¿Pero lo tiene en este momento? ¿En esta ciudad? Fue la tranquila respuesta de su interlocutor. Por otro lado, al recalcar con exceso el segundo aspecto, algunos han negado prácticamente cualquier perfección aparte de la que pueden hallar en su propia experiencia. Juan Wesley parece haber caminado o tomado la senda intermedia entre los dos extremos. Reconoció que una persona era santificada en la conversión, pero afirmó a sí mismo la necesidad de santificación completa como otra obra de la gracia. Lo que parecía ser necesaria esta experiencia era el poder del pecado que causaba la derrota del creyente. La bendición llega como resultado de una búsqueda fiel. El amor puro llena el corazón y gobierna toda obra y acción, con el resultado de que el poder del pecado es quebrantado. La perfección en el amor no era considerada perfección impecable, ni tampoco eximía al creyente de vigilancia constante y cuidado. Juan Wesley escribió lo siguiente, y cito, ¿Es gradual o instantánea esta muerte al pecado y la renovación en amor? Un hombre puede estar muriéndose por cierto tiempo. Sin embargo, en el sentido estricto del vocablo, no muere hasta el instante que su alma se ha separado del cuerpo, y en ese instante comienza a vivir la vida de la eternidad. De igual manera, quizás esté muriendo al pecado por algún tiempo, sin embargo, no ha muerto al pecado hasta que éste no se haya separado de su alma, y en ese instante vive la vida plena de la amor. Y así como el cambio sufrido cuando muere el cuerpo es de una clase diferente e infinitamente mayor del que conocimos antes, más aún, un cambio que hasta entonces no hubiéramos podido concebir siquiera, así también el cambio provocado cuando el alma muere al pecado es de una clase diferente e infinitamente mayor que cualquier otro experimentado con anterioridad, y mayor también que cualquiera que uno pueda concebir hasta el momento que lo experimenta. Sin embargo, todavía crece el hombre en la gracia, en el conocimiento de Cristo, en el amor y la imagen de Dios, y lo hará así, no sólo hasta la muerte, sino por toda la eternidad. ¿De qué manera debemos esperar ese cambio? No con descuido o indiferencia, ni tampoco de manera indolente, sino mediante una obediencia vigorosa, universal, cumpliendo fervorosamente los mandamientos, con vigilancia y sumo esmero, negándonos a nosotros mismos y tomando nuestra cruz, como así también mediante la oración diligente y el ayuno, y prestando suma atención a las ordenanzas de Dios. Y si cualquier hombre sueña con obtenerlo, de cualquier otra manera de guardarlo como se ha obtenido cuando lo ha recibido, aún en medida abundante, engaña a su propia alma. Cierrocita. Juan Calvino, que recalcó la perfección del creyente en virtud de la obra consumada de Cristo y que no alimentaba en su corazón menos fervor por la santidad que Wesley escribe lo siguiente con respecto de la perfección cristiana, y cito, cuando Dios reconcilia al hombre, así, por medio de la justicia de Cristo y nos considera justos por la remisión gratuita de nuestros pecados, también habita en nuestro corazón por su espíritu y nos santifica por su poder, mortificando las concupiscencias de nuestra carne y modelando nuestro corazón en obediencia a su palabra. Se convierta así en nuestro primer deseo de obedecer su voluntad y promover su gloria. Pero aún después de esto, queda todavía en nosotros suficiente imperfección como para inducirnos a reprimir el orgullo y compelernos a la humildad. Eclesiastes 7.20, 1 de Reyes 8.46. Cierrocita. Se enseñan en las sagradas escrituras ambos puntos de vista, la perfección como don de Cristo y la perfección como obra real efectuada en nuestro corazón. Lo que Cristo ha hecho para nosotros debe ser convertido en realidad, en nosotros. El Nuevo Testamento mantiene un alto nivel de santidad práctica y afirma la posibilidad de liberación del poder del pecado. Es por lo tanto el deber del creyente procurar con ahínco la perfección. Filipenses 3.12, Hebreos 6.1. En este aspecto debe reconocerse que el progreso en la santificación abarca o incluye con frecuencia un acontecimiento experimental crítico casi tan definido como la conversión. Por un medio u otro, el creyente recibe una revelación de la santidad de Dios y la posibilidad de caminar en una comunión más íntima con Él, todo lo cual es seguido de la conciencia de estar personalmente contaminado. Isaías 6. Ha llegado a una encrucijada de la experiencia cristiana donde debe resolver si retrocederá o avanzará acompañado de Dios. Con la confesión de sus fracasos pasados, se consagra de nuevo y como resultado de ello recibe nueva paz, gozo y la sensación de victoria y también el testimonio o convicción de que Dios ha aceptado su consagración. Algunos han denominado este acontecimiento la segunda obra de gracia. Habrá todavía la tentación externa e interna, de ahí la necesidad de vigilar siempre. Cálatas 6.1, 1 Corintios 10.12, la carne es frágil y el cristiano tiene libertad de ceder, puesto que pasa por un estado de prueba. Cálatas 5.17, Romanos 7.18, Filipenses 3.3, su conocimiento es parcial y defectuoso o imperfecto y por lo tanto puede estar sujeto a pecados de la ignorancia. No obstante, puede continuar con las seguridades siguientes, que puede resistir y vencer toda tentación reconocida. Santiago 4.7, 1 Corintios 10.13, Romanos 6.14, Efesios 6.13 y 14, puede glorificar siempre a Dios y estar lleno de los frutos de la justicia. Primera de Corintios 10.31, Colosenses 1.10, puede poseer las gracias y el poder del espíritu y caminar en comunión no interrumpida con Dios. Cálatas 5.22 y 23, Efesios 5.18, Colosenses 1.10 y 11, Primera de Juan 1.7, puede disponer siempre de la limpieza constante de la sangre y por ende ser intachable ante Dios. Primera de Juan 1.7, Filipenses 2.15, Primera de Tesalonicenses 5.23. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Es un placer para mí compartir estas preciosas enseñanzas para con todos ustedes. El día de hoy hemos visto la cuarta parte de este capítulo 8 de Teología Bíblica y Sistemática de Meyer-Perman, titulado Santificación. En la siguiente transmisión estaremos viendo ya la última parte de este capítulo 8 que tiene por título La Seguridad de la Salvación, las posturas respecto a la salvación, tanto la postura calvinista como la postura arminiana. Además haremos una comparación entre ambas y luego el autor nos llevará a un equilibrio bíblico. Así que acompáñenme en la siguiente transmisión de Grasa Incomparable TV. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este contenido tan edificante llegue a muchas más personas al alrededor del mundo. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos reencontramos en la siguiente transmisión. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.